Tal vez esto me hizo el destino Quiero dormirme lleno en tu pecho Y después me despierta a tus besos Tus sextos sentidos sueñan conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaremos unidos Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y lembra Te envío mañanas de cuatro a cuarenta Te envío los coramos de la tierra en materia Te envío los coramos de la tierra en materia Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado que mi corazón está colgando en tus manos